Luego de pasar cuatro días a la deriva flotando en una hielera, un par de náufragos fueron rescatados por personal de la Armada de México en Aguas de Sinaloa. Alimentos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en SAR, de la Secretaría de Marina Armada de México CEMAR, con sede en Topolobampo, recibieron una llamada telefónica en la que se informó el extravío de dos pescadores. En el llamado se detalló que los dos pescadores habían zarpado de Punta Perihüete, el 21 de septiembre a bordo de una embarcación menor de nombre Gaviota VII, pero se perdió contacto con ellos y no regresaron. El mando naval ordenó que una embarcación clase defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Topolobampo, y una aeronave de patrulla y vigilancia marítima de CEMAR, iniciaran un patrón de búsqueda. Los dos pescadores náufragos fueron encontrados flotando sobre una hielera, a 48 millas náuticas, equivalentes a 88,8 kilómetros, al sur de Altata, Sinaloa, por lo que se procedió a su rescate. Los pescadores recibieron atención de primeros auxilios, además de hidratación y alimentos, por parte del personal de la Armada. Explicaron que el 22 de septiembre, debido a una fuerte marejada, su embarcación sufrió una avería en el fondo, lo que provocó que se hundiera, mientras que ellos lograron ponerse a salvo flotando en una hielera. Los náufragos fueron trasladados por el personal naval al puerto de Altata, Sinaloa, en donde fueron entregados a personal de la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica.